El delegado de programas sociales de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara Es apellido, no es calificativo Fue cuestionado sobre el futuro de las estancias infantiles Que dice el presidente que nunca dijo que sí Bueno, ya saben, está preocupado A lo que no dudó de subirse al tren de Roma Y dijo que viéramos cómo sí funciona dejar a los niños con la muchacha Con la gata Como le pasó a Cuarón y hasta se ganó un Oscar Vamos a ver El apoyo a la gente en otras zonas Para encontrar mecanismos que les permitan a ellos Acuérdense que puede ser en alguna estancia O ellos pueden optar por un familiar Por una persona así, tipo Cuarón Que lo cuidó una muchacha Y que miren, sacó hasta un premio Oscar Para que vean que sí funcionan las yalitzas Ya ven que sí funcionan las yalitzas Ya saben, ni los abuelitos no pueden Pues para eso están las yalitzas Que se pongan a criar a los niños A barrer, a trapear, a cocinar las yalitzas Así de padre la normalización de la discriminación Por motivos de raza y género en este país Y así de capaz es el encargado de coordinar Los programas sociales de Veracruz Bueno, de plano, no sé si no se dan cuenta Pero díganos ustedes ¿Les parece que las yalitzas tienen que cuidar a nuestros hijos? Capaz de que ganen un Oscar ¡Gracias por ver!